Música Algunos adelantos de lo que será este próximo concierto, uno más de la temporada de este año 2015. Bueno, este es el concierto que vamos a interpretar obras de Beethoven, obras de un compositor inglés, Gustav Holtz, y vamos a hacer también de Antonio Vivaldi un par de obras que son con coro y orquesta. Bueno, ¿será en su totalidad la orquesta de cámara del Centro de Conocimiento? ¿Habrá algunos solistas también? Claro, en principio vamos a iniciar con Gustav Holtz, que es una obra para orquesta de cuerda únicamente. Luego vamos a sumar al coro, que vamos a hacerlo de Vivaldi, donde hay varios chicos del coro, son como cinco solistas que van a participar. En el Beatus Beer canta Laura Yunes, Isabel Lalinde, Emma Renaud, después también Yamila Sayur y Belén, y Belén también, Muzalqui. Así que bueno, va a haber muchos solistas, va a estar coro y orquesta ahí completo. Y por último, en la segunda parte vamos a hacer Beethoven, la Sinfonía número 2. Bueno, en lo particular, Nicolás ya te ha tocado dirigir otras veces, pero cada vez que te toca es un desafío, es una oportunidad para mostrar todo lo que estás creciendo vos como director y como formas parte de esta orquesta de cámara. Sí, sí, la verdad que es una oportunidad que no todos tienen, digamos, estudiar dirección. Por ahí lo complejo es después conseguir el orgánico, digamos, conseguir el instrumento que es la orquesta. Así que ya tenemos la oportunidad, digamos, de vez en cuando de tener el contacto con el instrumento. Así que es también un desafío propio y es muy lindo. Bueno, que sea con éxito lo que ocurre el próximo sábado aquí, en el Teatro Lírico, el Parque del Conocimiento. Bueno, muchas gracias entonces, el sábado a las 21.